Basta, basta de llamarme así, ya voy a ir, voy a subir, cuando me toque a mi. Mientras, yo te canto esta canción, en tu voz, y en la voz, de los que estén durmiendo allí, y juro, que la cara voy a dar, cada vez, cada vez, que alguien te nombre aquí, y juro, que la cara voy a ir, 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 y juro, que la cara voy a ir, 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 Mientras, yo te canto esta canción, en tu voz, en tu honor, o en la voz, de los que estén durmiendo así, juro, que la cara voy a dar, cada vez, cada vez, caliente el hombre aquí, y juro, que la cara voy a ir, voy a ir, voy a ir. ¡Gracias! ¡Gracias!